Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo, yo, yo soy... Vius HD 4K, creo. Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, porque yo sí. Y bueno, hoy les traigo Happy Wheels. Bueno, chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video y estamos aquí en Minecraft. Estamos en la modalidad Wii Bacle. Y bueno, chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Ya sabes, estamos aquí en Ultimate Chicken Horse con mi amigo Julio. Y bueno, chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Y eso sí, estamos aquí en Minecraft. Y bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Y bueno, este... Hoy les voy a... Y bueno, chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Pues nada, después de esta mini recopilación de mis saludos, De videos ante iOS. Este... Pues nada. Este video básicamente es muy corto. Es para agradecerles el apoyo que ha tenido el canal últimamente. Y... Y es que últimamente, desde que he empezado a subir Zoom, De verdad, el canal creció muchísimo. Creció como 300 subs en menos de un mes, creo. Y nada, de verdad, les digo, este video es muy corto. Es para agradecerles el apoyo. Y bueno, voy a hacer un mini sorteo de un GTA V de la Epic Store. O sea, básicamente un sorteo que dieron el juego gratis, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? No puedo monetizar para hacer un gran sorteo. Pero bueno, el día que pueda monetizar y eso, pues... Pues haré un sorteo de juegos, de lo que sea, ¿vale? Pero de momento, un GTA. Así que se aguantan. Y nada, de verdad, muchísimas gracias a las personas que estuvieron desde el inicio de mi canal. O a las nuevas personas, también se les agradece. Se les agradece que se hayan suscrito a este canal. Muchísimas gracias, de verdad. O sea, les digo, es muy corto este video. Pero viene desde mi corazón de Adam. Así que nada, el único requisito para el sorteo es... Si quieren, a ustedes, den like. O sea, no los voy a obligar. Y pues, para que participen en el sorteo. Si es que alguien en este mundo no canjeó el GTA V gratis cuando estaba. Pues solamente comenten hashtag participo. Alguna web así. Y nada, el siguiente video, o el siguiente siguiente, no sé, llevaré. Pues a el ganador, ¿no? Y le pasa mi cuenta de... Bueno, la cuenta de Epic Games. Que está el del GTA. Así que nada, chicos. De verdad, muchísimas gracias. Se los repito de nuevo. Por estos 560 subs. Que... Bueno, el momento que estoy grabando son estos, ¿no? Y nada. Muchísimas gracias por el apoyo. Se les quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!